Música Junio es un mes muy especial, es la fecha de ellos Agradecerles de todo corazón por entregarnos su mayor tesoro para el servicio Créanme que todo esto lo estamos haciendo por nuestros soldados porque los consideramos nuestros hijos Aquellos padres que a diario luchan para que sus hijos tengan un futuro diferente Los mismos que un día vieron en el ejército nacional una opción de vida Quería que él fuera un militar, y lo llevé y lo presenté Siempre ha estado conmigo, siempre me ha apoyado, nunca me ha dejado solo Si, y aunque para estos padres no fue fácil, hoy sacan pecho y sonríen Al ver que una parte de ellos sirve a la patria y que también son héroes Uno se siente orgulloso de que tenga un hijo en las fuerzas militares, en el ejército de Colombia Una familia que el ejército nacional valora como miembros de su institución Y que invita a fortalecer ese orgullo nacional Si su hijo quiere prestarle el servicio militar, apóyelo Porque es servir con honor, portar los uniformes de la república En un ejército que va a cumplir la medio abogadita de 200 años Me siento orgulloso de él que esté en las fuerzas militares de Colombia Y es que estos padres son los que hacen posible que Colombia sea un mejor país Y aunque sus hijos sean serios hombres tras un camuflado, siempre querrán decirles Que lo amo con todo mi corazón Yo soy tu sangre mi viejo